Si tú supieras mucho que triste vivo yo Le pido a Dios que nunca, nunca tú vuelvas con dolor Noche, cuando tú llegas saca de mí la alegría Noche, le pido a Dios que pronto llegue el nuevo día Termine para siempre mis pesadillas Que vuelve el hermoso sol que hubo en mi vida Ya por favor Noche, porque te ocultas al cielo azul lleno de estrellas Noche, mi corazón se encuentra sin luz muero de pena El hombre que yo amé se ha marchado Dejando la soledad y la engañado ¿Dónde estarás? Noche, mi corazón se encuentra sin luz muero de pena Noche, mi corazón se encuentra sin luz muero de pena Noche, cuando tú llegas saca de mí la alegría Noche, me pido a Dios que pronto llegue el nuevo día Termine para siempre mis pesadillas Noche, que vuelve el hermoso sol que hubo en mi vida Noche, que vuelve el hermoso sol que hubo en mi vida Noche, mi corazón se encuentra sin luz muero de pena Gracias por ver el video